Móvil Super, que ayuda a reducir el desgaste, prevenir la formación de depósitos y extender la vida de tu motor. Comprobado, para recorrer un largo camino. Móvil Super, larga vida para tu motor. Digamos, la vigilancia y el control son la herramienta clave. El dato es el siguiente, ¿no? Si analizamos la accidentalidad, apenas el 5% se debe al vehículo, el 10% a la vía y el 85% se debe al factor humano. Pero dentro de ese factor humano, aproximadamente un 5% se debía a la falta de conocimientos del conductor, un 10% a la falta de habilidades y el resto, el 85%, a comportamientos indebidos contrarios a la norma. Bueno, pues si es el comportamiento indebido, controle a la norma, la clave del 70% de la mortalidad, la fiscalización, el control del comportamiento es la receta o es el medicamento para curar la enfermedad del comportamiento indebido. Es relativamente, aparentemente sencillo, aparentemente simple, pero realmente demostrable, ¿no? Por lo tanto, es en este punto donde más hemos trabajado en el cambio de comportamientos de los conductores y donde al final más obtiene resultados, ¿no?